En tiempo de música, en Fantástico ahora, un nombre que empieza a sonar con importancia en el mundo de la guitarra española. Es hombre veterano en estas líderes de la música, pero como guitarrista y en solitario, hace escasamente algo más de un año que ha iniciado su guerra particular. Se llama o le llaman Manzanita, y es un verdadero fenómeno que ha calado muy bien entre la gente más joven. Manzanita, además de tocar la guitarra, canta con un estilo totalmente peculiar, muy suyo, absolutamente diferente. Veámoslo, Manzanita, hoy en Fantástico. Aplausos Soy paloma blanca, que busca árbol sin trampas, para cerrar mis alas y descansar en él. Pero tú tienes raíces, en ti ya han hecho nido, eres mujer que ha conocido lo que yo nunca he sentido. No es que me importe tu edad y que te hayan querido. Pa' ver sonarme en tus ramas, no importa que haya vivido. No es que me importe tu edad y que te hayan querido. No es que te hayan querido. No es que te hayan querido. No es que te hayan querido. Tu eres albor fondoso, con ramas dulces y tiernas Con hojas que dan cariño, halago y bienestar Ni lo que la gente hable, tampoco ese es el motivo Lo que pasa es que yo tengo miedo, miedo a lo desconocido A cortar mi libertad, entregando mi cariño Y que luego tu te marches, rompiendo el corazón mío Amén Amén Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Ah, ah, ah